Jesús sacramentado fue llevado sobre Santo Domingo para llevar la Eucaristía a los hogares desde un helicóptero. Con oración, el sacerdote que mantenía el Santísimo levantado imploraba por la eliminación del COVID-19. No queremos que perciban en ningún lugar que estamos en un show mediático. Por eso precisamos, es un acto de fe y creemos en el poder de Dios, creemos en el poder de Dios. La fe nos lleva a creer en el poder de Dios, entonces esa fe nos llena de confianza en Dios. El Santísimo Sacramento sobrevoló por diferentes sectores de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Para lograr erradicar la pandemia, los prelados exhortaron a la población que, además de aferrarse a su fe, mantengan la responsabilidad ciudadana. La fe ayuda, pero esa fe quiere también que tú pongas el esfuerzo, porque fíjate que dice un adagio por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Si yo no pongo el esfuerzo de poder ayudarme, ¿cómo vamos a lograr esto? Por facilitar este recorrido de bendición, el arzobispo metropolitano agradeció la colaboración de la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como a la Alcaldía del Distrito Nacional. El recorrido aéreo del Santísimo Sacramento concluyó en la Iglesia del Santo Cristo de los Milagros, en Vallaguana, provincia de Monteplata. Caterin Díaz, Noticias S.I.N.